De un grupo, y le voy a decir con todas sus letras, de un grupo caviar, que siempre genera el caos a través de estas movilizaciones, a través de estas cosas. Acá no se está rindiendo. ¿Los caviar están a marchar? ¿Y eso que lo está diciendo? Bueno, o han convocado, de repente, ¿no? Pero no, yo sé que eran los aportistas, estaban con miedo. Ha escuchado aquí al decano, conversaban con los aportistas, con miedo. ¿Pero quién informa a los aportistas? Ha salido el pueblo organizado, el pueblo transciente, ha salido a las calles a protestar. Y aquí estamos, los trabajadores, los cierren casa, los mercados, los trampotistas, a decirles que convierte incapaz a este gobierno corrupto, que dé un paso atrás, porque soy incapaz de gobernar. Aquí está el pueblo organizado, ha sacado a toda la fuerza armada, ha sacado a la policía a las calles, así debe sacar a la policía, para combatir a los delincuentes, para combatir al chicareato. Aquí está el pueblo, y convocamos, convocamos a nivel nacional a las organizaciones, salgamos a las calles mañana y pasado mañana, porque esta lucha es justa, esta lucha es contundente, esta lucha es exitosa. No somos cuatro vatos, y que no diga el presidente del Consejo de los Militos que esto se ha politizado. Hacemos política y esto no se ha politizado. Aquí el pueblo consciente ha salido voluntariamente a las calles, con los principios de la lucha, y esta lucha es justa. Saludos hermanos, y los esperamos mañana y pasado mañana con más fuerza aquí en las calles. Los violentistas que tuvieron el paro de transporte también, ¿de dónde son? Esos no son transportistas, ni mucho menos, esos son delincuentes. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!